El periodista guatemalteco José Rubén Zamora Marroquín fue liberado este sábado del cuartel militar Mariscal Zavala en Ciudad de Guatemala, luego de pasar 813 días detenido. Su salida se produjo luego de que un juez le concediera arresto domiciliario, argumentando que se había excedido el tiempo de prisión preventiva y por respeto a sus derechos humanos. Zamora Marroquín, de 67 años, fue arrestado el 29 de julio de 2022, acusado de lavado de dinero. Solo cinco días después de denunciar presuntos actos de corrupción por parte del entonces presidente Alejandro Yamatei. Durante su encarcelamiento recibió el apoyo de diversos gobiernos internacionales como de Estados Unidos y España, y fue reconocido con el premio Gabo a la Excelencia en 2024 por su trayectorio de más de tres décadas denunciando la corrupción en Guatemala. Aunque ahora cumplirá arresto domiciliario, el periodista aún debe enfrentar juicios por lavado de dinero, alteración de documentos migratorios y obstrucción a la justicia. Su caso es uno de los más recientes en un patrón de denuncias de persecución judicial en Guatemala que ha afectado a más de 50 periodistas, jueces y activistas entre 2018 y 2022.